El actual monarca del circuito estatal de basquetbol semiprofesional antequera, Panteras del Valle, vengó a la quinteta de soles de Guajuapan en la jornada 4 de la liga. En un partido lleno de emociones, la escuadra de Panteras del Valle dejó la pizarra final 96 a 92 puntos y con este resultado encabeza la tabla general del circuito. Durante cuatro jornadas, Panteras del Valle es el líder de la competencia. A su vez, es la quinteta con más puntos a favor, pues sumó 400 y tiene una diferencia de 34 puntos, mientras que en el sótano aparece el equipo de Tigres de San Jerónimo. De esta manera, el equipo de la verde antequera en la jornada 5 buscará mantener su hegemonía en la duela rumbo al bicampeonato. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.